Bueno, después de pasar la primera noche contigo, estoy empezando a sospechar que eso de que tienes una gran fortuna, una gran hacienda, un gran barco y un gran avión, también puede ser una gran mentira. Pero bueno, Julio, ¿se puede saber qué haces tú abarazado con ese par de mujeres? Pero bueno, ¿qué te pasa, mi amor? Yo estoy siguiendo las indicaciones que me dio el doctor. Ajá, ¿y cuáles son las indicaciones que te dio el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? Bueno, el doctor me dijo a mí que mientras tuviera yo la pierna en Yesá, me buscara un par de mulatas. ¡Mira, sinvergüenza! ¡Lo que dijo el doctor fue un par de muletas! Entonces, ¿ustedes dan masajes? De todo tipo. Si quiere, le damos un masaje especial. No, no, me gustaría mucho, pero no es para mí, es para mis hijos. Entiendo. ¿Y dónde están ellos? Primero les voy a explicar. Yo lo que quiero es que ustedes les den un masaje para que animen su masculinidad. ¿Y eso? ¿Pasa algo con la masculinidad de sus hijos? Lo que pasa es que si ustedes le dan un buen masaje, se la van a reafirmar. ¿Ustedes me entienden? Perfectamente. Hágalos venir, que de aquí van a salir como debe ser. Muy bien, yo después las recupen su bien. Claro. De aquí van a salir fabulosos. Pero bueno, pero bueno, ¿qué significa esto? No puedo creer lo que están viendo mis ojos. ¿Qué pasó con los masajes? Papi, quita esa cara. Parece que hubieras quedado en un taicinta. ¿Qué es eso? Yo te traduzco, papi. O sea, en un tacón y sin tapeta. Pero... Ay, papi, déjale estrella. Además, no solo a las muchachas, nada más le estamos haciendo un masaje reductor. Y están quedando. ¿Pero cómo es que un masaje reductor y están quedando? ¡Ella era la que les iba a dar los masajes a ustedes! Ay, lo que pasa es que sus hijos tienen unas manos increíbles, suavecitas. Nunca nos habían tocado así. La estamos tocando fabulópolis. Es más, le estamos haciendo un masaje espectáculo plus y están quedando fabu-fabu-loso-loso. Pausa. Soñado. Ariel, ¿tú sabes que he descubierto que Argentina es el país más barato del mundo? Ah, ¿y por qué lo dices? Bueno, mira, cuando tú llegas a Argentina en el aeropuerto te recibe un argentino con un carro último modelo buenísimo. Te llevan para una discoteca. Allí te invitan y te pagan una cena. Después te pagan los tragos. Después te llevan para un hotel. Y al final, al día siguiente, no debes nada. ¿Y eso te pasó a ti en Argentina? No. A mi esposa. ¿Buenas? Buenas tardes. El doctor viene a que lo afeite y eso. Así es, así es. Señor, ¿sabe qué? Yo quiero que le haga a mi novio un corte bellísimo porque esta noche estamos invitados para una boda. Está bien, lo haré. Ay, doctor, hoy sí lo voy a dejar bien pepeado y eso. Ay, ¿sabes qué? Mi vida estaba pensando cuando nos casemos. ¡Nuestra luna de miel! Ese día yo te voy a meter... ¡Los pelos! ¿Cómo que los pelos? Digo, que los pelos de la nariz y las orejas también hay que recortársela un poquito y eso. No, 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 señor, córtame el cabello nada más. Está bien, lo haré. Mira, mi amor, te voy a meter todas las canciones que te gustan en tu iPod. Y vamos a hacer el amor con música. Ay, sí, mi vida. Y mientras te besaré, ¡la cabeza! ¿Qué es eso de la cabeza, señor? No sea ordinario, por favor. No, señorita, le estoy diciendo que haga esa. La tiene un poco seca. Hay que hacerle un pequeño lavado y engrase. ¿Y eso? Señor, no quiero nada de eso. Córteme el cabello, nada más. Está bien, lo haré. Mi vida, lo que te estaba diciendo es que mientras te besaré mucho, te daré miles de besitos. Y yo te voy a besar... ¡La chiva! ¿Cómo es que la chiva? ¿Qué chiva? La chiva, la que tiene aquí, que se la hay que recortársela también y eso. Señor, esto no es una chiva, es una barba. Bueno, pelo es pelo. No me corte la barba, córtenme el cabello, nada más. Está bien, lo haré. Mi amor, te voy a besar todito, todito, te voy a besar. Ay, sí, mi vida, y vamos a tener muchos... Piojos. Piojos. Señor, ¿qué es eso de piojos? Digo que piojos aquí en la barbería no hay, porque no los dejamos entrar. Le cerramos de paso. Tenemos todo esto muy acéptico, nos entramos piojos y eso. Señor, córtenme el cabello y cállese. Está bien, lo haré. Mi vida, por favor, lo que yo te estaba diciendo, ¿verdad? Es que vamos a tener muchos hijos. Ay, mi amor, tú sí eres tierna. ¿Tú sabes qué es lo que más me gusta de ti? La pelúa. ¿Cómo que la pelúa, señor? No, la pelúa, la manicurista. Le decimos la pelúa porque tiene un greñero y va a venir y entonces le podemos hacer la manicura a la señora. Y eso, ni manicura, ni nada. Ni me voy a afeitar aquí, nos vamos. Ya va, mi vida, pero ¿cómo te vas a ir así? No me importa, ya no soporto a este imbécil. Vámonos, vámonos. No me ha dejado que lo tranquile. Me ha dejado el pelero. Y eso.